Tu pasado te condena, y me refiero a este gobierno y la violencia de los liceos emblemáticos. Los liceos emblemáticos en Chile eran un orgullo de la clase media y este gobierno, a partir del 2011, los que dirigen este gobierno, que participaron y movilizaron a los liceos emblemáticos para las marchas estudiantiles en el 2011, lo destruyeron. La actual ministra del Interior, Carolina Toa, cuando fue alcaldesa de Santiago en el año 2014, avaló y amparó los paros, las tomas, especialmente el Instituto Nacional. La actual alcaldesa pidió, apenas asumió, del Partido Comunista que no se aplicara la ley Aula Segura. En 2010, el Instituto Nacional tenía 53 puntajes nacionales, hoy día tiene 3 puntajes nacionales. La destrucción de los liceos emblemáticos es quizás un gran ejemplo del factor, del factor de la ideología de la izquierda aplicada a un área en donde se quería reconocer el mérito, el esfuerzo, como eran los liceos emblemáticos. Y por eso yo creo que hoy día el gobierno paga sus propias culpas y especialmente Carolina Toa, que fue defensor y patrocinadora de las tomas del 2014, que hoy día tiene que enfrentarlas como ministra del Interior. Gracias por ver el video.